Bueno, hace poco os enseñé una aplicación online como para tener una especie de Paint sin necesidad de tenerlo instalado. Se llamaba SketchUp. Comenté que, bueno, era muy básico y una de sus debilidades era no poder subir un fichero tuyo propio. Bueno, pues hoy he encontrado un conjunto de aplicaciones web que cubre este aspecto enormemente y además tiene otras muchas herramientas, como puede ser el caso de un editor de audio, que es impresionante. Pero yo voy a ir al grano hoy y voy a enseñar el editor de imágenes. La suite se llama Aviary. Darse de alta es muy sencillo y es gratuito. Pulsando el botón Sign Up tenemos solamente que rellenar algunos campos, el nombre, la cuenta de correo para activar los posteriores. Y bueno, hacemos login nosotros mismos, entramos y os muestro un poco por encima de qué va. Siempre os animo a ver los vídeos que os muestran de qué va cada herramienta. Y bueno, hay una página muy completa de tutoriales, que aunque está en cómo añadir bordes, cómo poner sombras, cómo mejorar la saturación y el nivel de dificultad, que aunque esté en inglés, pues bueno, muchas veces el verlo ya os ayuda un poco. Tiene muchas cosas configurables, ¿vale? Dashboard es como la página de inicio tuya, donde se ve un poco todo. En tu perfil tienes herramientas que puedes utilizar, ves lo que has creado y tal. Y una, bueno, donde puedes configurar tu perfil, ¿vale? Y de entrada algo que os puedo recomendar es esto. Por defecto le aparece a todo lo que toquéis una marca de agua, que sale Aviary en su publicidad, pero se puede quitar. Un producto gratuito y se puede quitar absolutamente, que yo lo voy a hacer, ¿vale? Vamos al grano para no tardar mucho y desde nuestro perfil vamos a subir una imagen, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, yo aquí tengo algunas, pero quiero enseñarlo desde el principio. En el menú Create tenemos la opción Upload a File, la pulsamos y aquí aparece seleccionar archivo y nos vamos a nuestro disco duro, ¿vale? En este caso pues yo me voy a, aquí, vamos a buscar una foto que sea pequeñita para que no ocupe demasiado y nos vamos a, pues, mi tortuga. Le ponemos el nombre, una pequeña descripción y el etiquetado. ¿Para qué el etiquetado? Bueno, una de las grandes ventajas que tiene esto es que podemos compartir nuestra creación con cualquiera, que sea público, con los contactos que tengas aquí definidos o solamente para ti. Y lo más interesante es el uso de Creative Commons. O sea, puedes decir que cualquiera puede utilizar tu aplicación, o sea, perdón, tu publicación o tu creación para crear un trabajo derivado y sin necesidad de hacer ningún tipo de copyright, solamente nombrar de dónde viene. Aquí también le puedes dar acceso a todas esas cosas, ¿vale? Subimos la imagen. No debe de tardar mucho porque es una imagen pequeñita. Tenemos un límite de 5 megas, ¿vale? Pero es más que suficiente para una imagen normal. Y aquí tenemos la imagen. Le damos a abrir con el editor de imágenes. Y bueno, os voy a mostrar un poco por encima las cosas que puede tener de forma muy rápida. ¿Vale? Tenemos, bueno, como veis, funciona con capas, como funcionan todos los editores profesionales. No voy a entrar mucho en esto. Y tiene un menú como si fuera cualquier aplicación que podemos tener instalada en nuestro ordenador. Con el botón de deshacer, si en cambio nos equivocamos o no. Seleccionar un trocito para recortar, no recortar o que los cambios solamente sean ahí. Y bueno, por ejemplo, una interesante puede ser esta. Ya os digo, os animo a que la probéis porque es que esto tiene un montón de cosas. Puede ser, puedo dibujar a modo libre, cambiando el color, cambiando lo que sea. ¿Vale? Y ahora pintar en rojo. Le damos a OK. ¿Vale? Cerramos. Puedo insertar un texto. ¿Vale? ¿Vale? Y ponerlo ahí. Y después herramientas de otro tipo, como pueden ser esta, que siempre me ha gustado mucho, que es... Ahí, tengo que irme a la capa. Este es un fallo que cometí antes. ¿Veis? Entonces, cuando salgo aquí, en texto, no me deja utilizar la herramienta. Y es porque estoy trabajando sobre la capa de texto. Y tendría que irme a la capa de imagen para poder hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues esta es la típica de difuminar. Es decir, yo cojo el color y lo arrastro. Es como si estuviera haciéndolo con el dedo. ¿Vale? Se va de dentro a fuera también. Esto suele ser para darle uniformidad a las imágenes para borrar. También tiene la típica de gota de agua. ¿Vale? Lo que hace es como si la imagen se estuviera mojando. Hay un montón de herramientas que, bueno, os animo a que probéis y iréis encontrando la utilidad. Otra que es muy interesante, que es la de clonar. Primero se pone con el shift donde quieres copiar. ¿Veis que se queda la cruz ahí? Y ahora clonas. Esto muchas veces se hace para corregir errores. Típico de voy a borrar una espinilla de la cara. Pues copio el color de la cara que está justo al lado. Y así no se nota mucho. Aplicaciones las que queráis. O sea, es cuestión de que le deis una vuelta. Porque tiene mucho que enseñar. Lo grabamos. ¿Vale? Y... Espero que no tarde demasiado. Y una vez que se graba, te da también múltiples opciones. La verdad es que es una herramienta bastante interesante. Por todo lo que ofrece a un coste cero de instalación. Es decir, está en la web. Todo lo que hagas va a quedar en la web. Lo puedes compartir en la web. La verdad es que me ha gustado mucho esta herramienta. Pues bueno, como os decía. Una vez que la has grabado. Ha grabado el proyecto. A ver si termina. Vale. Te da la opción. ¿Veis? De compartirlo directamente usando cualquier red social. Dig. Facebook. Twitter. O lo que sea. Y te da una serie de direcciones web. Ya sea. Una. Voy a copiar esta para después enseñarlo. ¿Vale? Una en la que te da acceso a la imagen. Eliges el tamaño. Y te da la URL. Que tú le puedes dar a cualquiera para decir. Mira, la imagen sobre la que he trabajado. Ahora lo veremos. ¿Vale? Abrir directamente el editor. Abrir a Viari con eso. O incluso códigos para incrustarlo en tu página web. Que puede ser muy interesante. ¿Vale? Pero ahí no vamos a entrar porque es más avanzado. Bueno. Hemos copiado esta dirección. Le damos a continuar. ¿Vale? Esto ya lo cerramos. Te dice que sí. Que tienes que guardar los cambios. Que ya están guardados. Y bueno. Si nos vamos esta vez a tu perfil. Pues veis que todo lo que he ido haciendo se va grabando. ¿Vale? Todo va quedando. Bueno. Los contactos como he dicho. Ya aquí no vamos a entrar. Voy a terminar el tutorial. Porque si no se va a hacer muy largo. Pero lo que os decía antes. Lo que habéis terminado. Copiamos la dirección. Que lo único que he hecho es pegar lo que había antes. ¿Vale? Y tenéis aquí una dirección web. Que le podéis dar a cualquiera. Con lo que habéis trabajado. Incluso si le dais con el derecho. Le dais a guardar imagen como. Y lo podéis guardar en vuestro escritorio. Pues el fichero. Tan tranquilo. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. Bueno. Ya os digo. Os animo a que le echéis un vistazo a la web. Porque merece mucho la pena. Y sobre todo los tutoriales. Que aunque estén en inglés. Siempre algo se puede coger. Pero esta es una aplicación bastante interesante. Si tenéis alguna duda concreta. Como siempre. Lo ponéis en el blog. Y yo intentaré averiguarlo lo mejor posible. Bueno. Un saludo. Espero que os sea de utilidad.